¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. Te presentamos a Natalio. Este lado tonto. A Natalito. Bienvenido a Natalito. Ya te dejo una fe. ¿Cómo estás apartado? ¿Cómo vimos? ¿Pelí? Sí, promoviendo muchas cosas. Promoviendo esta peli que se estrena el 11 de marzo, Paraíso Perdido. ¿Qué cosas? Ay, hija. ¿Cómo mantienes ese cuerpo acá? ¿Para qué te digo que no sé si? ¿Qué haces para tener ese cuerpo? Mucho ejercicio. Ah, la que quiere que la odie, ¿no? No, pues ejercicio. Tomo mucha agua, ejercicio. Cuando estoy trabajando, la verdad, no me da tiempo es o dormir o hacer ejercicio, pero trabajas desde tan temprano hasta tan tarde que quemas todas las calorías durante el día. ¿Pero si te das tus antojitos? Sí, le doy rienda suelta a mis antojos muchas veces. He leído que fue pesadísima la grabación, lleno de mosquitos, lleno de cocodrilos. A mí me fascinó porque Cozumel es un lugar paradisíaco, o sea, es el paraíso. Sin duda. Aparte estaba filmando cerca del lugar donde nací, yo nací en Cancún. Ajá. La verdad, me moría de ganas, estaba cerca de mi familia también. Los amaneceres, los anocheceres. ¿Qué ves eso? Sí, los colores del mar, la arena. ¿Y el compañero? Iván Sánchez. ¿No? Andrea Jaimeira. Mi director. Es el máximo de la vida. Sí, son un amor, un equipo padrísimo, la verdad, todo, todo el equipo. Y sí, sí fue fuerte por los horarios que nos teníamos que parar a las tres y media de la mañana. ¿El calor? Los mosquitos. Los mosquitos son del tamaño de un pie. Sí. Oye, y comes delicioso aparte. Ay, qué rico. Sí, sí, sí. Trabajar y de una vez disfrutabas de tu tierra. Te vas a agradecer a nosotros todo el programa. Sí. Eso mero. Vamos a estar todos muy contentos.